Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. Ozkan Deniz es conocida como una de las parejas líderes de nuestro país con su matrimonio, que recientemente ha creado una agenda como actriz de cine turca de fama mundial y productora musical turca. Sin embargo, resultó que esta famosa pareja se encuentra en medio de un incidente que ha generado una polémica por difamación en los últimos días. En las noticias del tabloide turco hace unos días, la mayoría de las noticias sobre Samar Dadgar y su esposa Ozkan Deniz y Kilisi contenían duras críticas. En respuesta a estas duras críticas, Samar Dadgar insultó a la revista turca llamándola Carroña. Es cierto que Ozkan Deniz y Samar Dadgar son una pareja muy conocida y querida en todo el mundo como una pareja famosa. Sin embargo, la revista turca insultante de Samar Dadgar recientemente llamándolos Carroña ha molestado mucho a los fanáticos que respaldan a la pareja. Mucha gente dijo lo grosero que fue el insulto de Samar Dadgar y lo irrespetuoso que habló. Los fanáticos de Ozkan Deniz consideraron inaceptables los insultos de Samar, porque en su opinión, Ozkan Deniz es reconocida como una persona moral que se preocupa por el respeto mutuo. Este incidente llevó a varias discusiones sobre el dúo. En particular, el uso de Samar de la palabra Carroña fue muy mal percibido en la sociedad turca y recibió una gran reacción en las redes sociales. Ozkan Deniz también sabía muy bien que si lo insultaban, la explicación que decía atraería una reacción. Después del incidente, las discusiones sobre la pareja aumentaron, y este incidente afectó negativamente la reputación y la imagen de la pareja. Ozkan Deniz y Samar Dadgar aprenderán de este incidente y tratarán de actuar con más cuidado en los próximos días. Gracias por mirar. Adiós hasta que te veamos en el siguiente vídeo.